Buenas, aquí estamos un día más sufriendo a mansalva con el XCOM 2, War of the Chosen y el Long War, que es el mod que nos hace sufrir. Realmente es el mod que nos hace sufrir. Recordad que el asaltar 4 en general me da mucho miedo y no lo hago y que estoy emboscando a una columna. Esta es mi idea, pero, 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 pero estoy emboscando una columna aquí, estoy a 6 días, pero era unos, en un lugar donde me voy a mover y voy a disparar peor, y era lo que me faltaba, ya dispara mal, lo jodido, espero que no me vaya a llevar blanquita, no le da, no le da nada, si encima tiene que disparar mal, peor, pues ya puede ser la hostia. Otro objetivo, ¿eh? ¿Qué me dicen aquí? Repetidor alienígena, 7 días, 23 horas, es bastante tiempo, es bastante tiempo, confirmo, sí que voy a ir, y me darían 31 datos, ¿no? Con estos señores, ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar por aquí, lo mejor es que no tengo a nadie, eh... gestión de pelotón... operación encubierta, operación encubierta... solo tengo 3, salami, pocho y eli, pues no voy a ir, chicos, quería ir, pero os saco a los de la otra misión y los llevo a estas, voy a ver, aquí, con 3 no puedo hacerla, eh... con 3 no puedo hacerla, ya hice la burrada que ella con 4 y me desapareció todo el pelotón, entonces... entonces... esto me queda para recirar maquinaria 3 días, entonces... 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 tenemos... pues pues... les estoy repetiendo que eran 31 de datos, más paquete de datos, y en esta me están dando... en buscar a la columna... material enemigo... bueno, vamos a hacer esta... sí, sí, vamos a hacer esta... qué pena no poder... joder... agencia de filtración... quedan 5 días, quedan 5 días, no te preocupes... eh... la otra misión no llego, porque... tengo 3 tíos, solo... ah... casi me da por perder ese, coger la otra y ir a por los datos, eh... que no voy muy bien de datos... pero nada... así... lo dejamos así... lo dejamos así... lo dejamos así... ahí... donde fui con 4 y me reventaron... aquí fui con 4... y me reventaron... qué rabia... no puedo, tío... estoy perdiendo las misiones... los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante... a pesar de un minucioso análisis... aún debo descubrir qué ventaja... de haberla... proporcionan los enormes ojos del soldado híbrido de Advent... analizar su agudeza visual sin duda será difícil... vale... campo de pruebas... vale... una nueva instalación... porque no le mola mucho... uuuh... el escape de batalla está muy bien... placas de acción... autopsia oficial de Advent... eso es lo que hacemos... son 9 días... pero... físicamente idénticos... los oficiales de Advent... guardan mucha similitud... con los soldados comunes de Advent... en cuanto a fuerza y agilidad... no obstante... los informes sobre el terreno indican mayor agudeza mental... ya que los oficiales dan instrucciones tácticas... a las fuerzas de Advent subordinadas... estoy dejando de hacer dos buenas... por su historia con la facción de los Segadores... parece que el elegido que conocemos como... el cazador... es el más indiferente... cuando no directamente resentido... no sabría decir lo que busca en realidad... pero a diferencia de la mayoría de las creaciones de los ancianos... no se molesta en ocultar el desprecio que siente por sus amos... ¿alguna orden comandante? quiero reclutar y después construiré cositas... pero... la verdad me gustaría tío... pero... tengo la sensación de que tengo muy poquitas... Taigan tiene la costumbre de rascarse la cita... a ver si salgo vivo de aquí... deja de meterte con Taigan... qué pena... no poder hacer estas... estas misiones... qué pena coño... vale... en un día... bien... bien... cuarenta suministros y nueve aleaciones... ver si salgo... ahora sí que vamos a construir algo... campo de pruebas... campo de pruebas me gusta... el centro de entrenamiento... es básico... para poder... ocho, nueve, diez, once... tengo... ocupo ocho energía... campo de pruebas... el centro de entrenamiento es básico... para... que los soldados sean mejores... alrededor de energía... ciento veinte suministros... el campo de pruebas... cincuenta sólo... y el centro de entrenamiento... ciento cincuenta... pues el campo de pruebas... pero lo voy a construir... bueno... lo tengo que construir al lado de... creo que no tengo otra... las instalaciones... sí... el campo de pruebas... venga... construcción de campo de pruebas... iniciada... siete días... aquí... que soy tan cutre... que ni construyo... ni hago... nada de nada... y después tendré que poner un relé de energía... bueno... pues ahí estamos... la misión... la única que he cogido las tres... que es la peor de todas... ay... tonto... no sé qué ha pasado... pero me la he detenido... no sé qué ha pasado... pero me la he detenido... espero... no, 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 no... ciento uno... infiltración... que da tiempo... verdad... un día y doce horas... esperamos... 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 hasta el último momento... juntos... hemos tenido éxito en el cometido... por fin tío... continuamos... continuar... nos vamos... aquí dentro... primero... al arsenal... a ver... mi soldado... ha ascendido... que seguramente... era el recluta... verdad... artillero... muy bien... artillero... vale... artillero... por una parte... y eso significa... que ahora mismo... tengo... tres... tendría... uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis... siete... ocho... para meter... porque hay gente que se ha curado... ¿cuántos días quedan para las misiones? un día y dos horas... ni loco... dos días... dieciocho horas... no... irían pelotas... la siguiente... los meto... no los voy a meter a hacer misiones... o sí que los voy a meter... no lo sé... vamos a ver... sabes... es que tengo ese déficit de tres ahora... que misiones me dan... caza del brujo... no... porque no tengo... sargento... formar vínculo... no me interesa mucho... y quieras mejorar... y quieras mejorar... vale... vamos a quedar mejora... no... Christopher no... Pochola tampoco... Johan Royalson tampoco... los más bajitos... te pido dos soldados... sí... y el otro... el... el cabo artillero... o asalto... meto el asalto... venga... fracaso un 17%... y de que me hagan emboscada 14... creo que es... no es 17 más 14... vale... venga... 6 días... a empezar operación... entendido comandante... mis seguidores... agradecerán el apoyo... de sus soldados... 197 suministros... y vamos... y dato 110... continuamos... pasando el tiempo... sigo aquí... curando más rápido... no... 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 vale... tengo 121 de infiltración... reducir... actividad enemiga actual de 13 a 15... podría potenciarla... pero... yo creo que no... ya está leve... lo bueno es que estuvieron extremadamente leve... y voy a disparar mal... espero que no me salga este hijo de puta... porque no sale este hijo de puta... pero venga... iniciamos... iniciamos... esta va a ser la misión de hoy... que me salga bien... que me van a salir... pisos cloaca... pisos de la cloaca de Pangalore... vale... entiendo que saldré oculto... porque es una emboscada... creo que aquí tengo este número de enemigos... y no más... no sé si me van a abrir un esfuerzo... pero en el calcón unido... soltaré más pequeña y vulnerable... nos presentó la oportunidad... de hacernos con cadáveres enemigos... para la investigación... esta es para podernos llevar cadáveres... eh... hemos de matarlos a todos... aquí... recordad... Nuestra posición... está oculta... la que fallé el otro día... de forma garrafal... y me mataron a los cuatro... pero por aquí iba solo con cuatro... final de mapa por aquí... final de mapa por aquí... por aquí no lo sé hasta dónde... y por aquí... no lo sé hasta dónde... a ver... y aquí el mapa es grande... me cago en la leche... mapa para allá todo trapo... y por aquí... hostias... hostias... qué mapa más grande... madre de dios bendito... estoy en esta esquina... pero el mapa es enorme... enorme... eh... con quién contamos... y acordaros... que aquí voy a disparar... de puta pena... porque tenemos esto... proyecto Miranda... que aquí nos dice... eh... soy letárgico... apunto peor... pero al menos no tengo turnos... y ojalá... creo que ellos no pueden traer... creo que ellos... creo... no pueden traer... refuerzos... y cuatro turnos... cuerva... que es escapotera... maglo... belén... belén estiradora... perrico... perrico recluta... aquí los tengo a todos... yongui recluta... Amir Khan... no sé qué es... Eter... 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 el espadero... y Saina... Saina... no sé qué es... claro... vamos a empezar... venga... bien... es una pena... voy a una misión... donde no tengo... ni un solo... ni un solo tirador... donde precisamente... los tiradores... eran los... no tengo ningún... dronero... donde precisamente... los droneros... eran los que... hacían cositas... Eter... no hay prisa... no hay prisa... eh... no hay prisa... Shanna Está claro, si tienes menos puntería con el cohete que a veces se va hasta Lugo Va a ser una risa McClough McClough es escopetero Entendido, en movimiento Esta es mi tiradora Veo alturas, aquí hay una torre Tu misión va a ser irte a mi No me atrevo a moverte tanto Vale, super Rico, recluta Aquí con estos tres Voy a la ubicación designada Y el último Amir Va a quedar aquí un poco Amir Esta va para aquí Amir va a venir para aquí Se queda aquí un poco Tierra de nadie Guardia Es una pena que no tenga lo de poder ponerlos a todos Mis sentidos están alerta En guardia No hay tiempo Acordaros de la otra En la que Poniendo en guardia Estaron a todos Ahí murió Strike Ahí murió Chino Si no me equivoco Ahí murió Ruti Y Y Guardia Y va a venir Votiquides En esta misión Mueve En esta misión Bien Si puedo mover a la cuerva Hostia Es que no mueven nada No mueven nada Voy a hacerle A Belén La voy a mover hasta aquí Es la única que mueve Queda un poco mal Pero Es que la quiero subir aquí Para tener algo de visión La torre es un buen sitio Para un tirador Cuerva Te voy a mover aquí en doble Curriendo Vale Maclin Voy De 15 a 20 Me tengo que encontrar Si no me equivoco Vale Primero Junkie Vale Junkie Eso es aquí Bien Me muevo al objetivo Voy a mover a Aether Hacia la victoria Estoy llevando juntos A Aether y a Maclin No sé Si es Lo adecuado Vale Vale Ponemos guardias Scamming Empieza mi guardia Con cuidado Va a ser una misión lenta Con eso de que voy a disparar de pez No tienes donde cubrirte Aquí dicen que te ven No sé quién Pero alguien Ah vale El escáder El escáder Cuerva Aquí Entendido En movimiento No se puede subir a la torre No me jodas Si por aquí dentro Por aquí dentro Vamos hasta aquí Rücke zur Zielcoordinaten vor Perrico doble hasta aquí Y me falta uno Shanna Miles Voy a hacer doble hasta aquí No debería encontrarme nadie Es decir Que pánico me da todo Le hago el primero Hasta aquí Y el segundo Lo pongo aquí Vale Vale Vosotros ya habéis movido Y ahora vamos Al otro grupo Macly En marcha A las coordenadas designadas Ya un bien Puedes ir hasta aquí Pero te quedas aquí Por si acaso Voy hacia ese lugar Alí Hace el doble hasta aquí Mierda 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 La virgen Veré cualquier incidente Recibido Estoy vigilando Afirmativo Cubriendo Mierda Mira Mierda 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 Desde aquí no los voy a ver a esos Porque me va a tapar la furgona Por lo tanto entiendo Que Belén aquí arriba no va a hacer mucho No te deberían ver No me arriesgo ¿Por qué dice que aquí soy visible? Ah, porque hay un tío aquí dentro Me cago en la leche Afirmativo, en camino Ahora voy a subir aquí arriba Vale, mucho cuidado aquí, eh Voy a la posición designada Hostia, que ha descubierto quedas en todas partes Sí, comandante ¿Dónde tengo los coheteros? Lo vuelvo a esconder No me arriesgo ¿Y Jongi? Quiero llegar a Jongi Jongi Lo voy a hacer aquí para después ir hasta el camión No llegarás al camión, tal vez sí Vas a intentarlo Entendido, en movimiento Recibido, estoy vigilando Mantengo la guardia Mucha peña Mucha peña, eh Mucha peña Me direjo Me direjo a la posición indicada Tres sectoides y dos serpientes Cuidado, amigos Cuidado, amigos Cuidado, amigos No sé cómo No sé cómo Jongi Aquí vas Órdenes confirmadas En marcha Me da miedo meterte aquí Una más lejos Una más lejos no Pero aquí prácticamente me da miedo Te vas a seguir No puedo esconderte en ningún lugar Así, mira Aquí sí Está abierta, eh Está abierta, eh La caja al camión No me va a hacer abrirla Y voy a hacer un festival de ruido Confío en su mando Gracias Hostia Tres serpientes Tres arrequijos de la... Mil putas ¿Dónde está la de los cohetes? Tú eres la de los cohetes, ¿verdad? Pues corre, nena Corra, nena Porque la cosa es tuya O sea, si tú le metes... Están todos juntos Y les metes un primer cohetazo Pues lo mismo Llegamos A ver Una... ... Corre hasta aquí Aquí No vería a nadie Esto te vería Quedas preparadita Vale Bueno el camión está tiene apertura por aquí hace el doble cuerva tú tienes, el correr y el disparar no te deberían ver aquí me muevo tú desde aquí ya ves a alguien te vas a buscar un poco de cobertura a lo mejor cobertura, solo verías a los que corrieron hacia este lado pero están aquí todos no está mal hay más gente, no solo son estos o sea que tengo que tener cuidado poniéndome en guardia no me queda demasiado lo loco no pasará nadie no pasará nadie meterles aquí dentro y les meto un cohetazo aquí a todos que los dejo finos pero después tengo tres sectoides comiéndome el culo pues ya no lo sé ya no lo sé sabes o sea mira la cosa es Sean aquí fíjate que podría ser ella la dejo meterles aquí Three pero luego se me esconden todos y no los mato no mato a ninguno los dejo a todos tocados caos pero no mato a ninguno un momento ideal porque tengo le estoy metiendo la a los 5 si el cohete da claro que de esto tiene se da de 2 dispersión máxima 6 casillas y haría de 2 a 7 no mato a ninguno no mato a ninguno venga, que miedo tengo puedo ver esa escopetera, te muevo un poquito estoy en marcha no llegas a remanarle a uno el cuello con la... que complicado, que complicado que es todo te bajo aquí con mi plena confianza Amir, que lejos estás de toda la marcha colega aquí hay una unidad de pirateo marchando Matli, ¿llegarías aquí? sí ahí estáis viendo a los 6 qué pena, se me van a pirar podría intentar disparar y meter guardias podría intentar disparar y meter guardias este no llega a espadear a nadie es que quizás es el turno, quizás es el turno y lo estoy haciendo mal no voy a arriesgar quizás era el momento, pero... no me estoy atreviendo No me estoy atreviendo ¿Sabes? Guardias con todos Nada, se me pasará por alto Y este dispara el cohete Dejaros a todos tocados Y que al saliendo con las guardias le diera alguno más Pero no lo voy a hacer Quizá acabo de perder mi oportunidad No estás viendo a nadie Te voy a poner aquí Guardias con pistolas Quizá he perdido mi oportunidad Ahora sí que los tengo muy cerca Si esta la abro aquí Vamos a probar Venga Allá voy Es para acojonarse Vamos a ver si puedo sacar A la de los cohetes Recibido A ver Te puedo sacar aquí Y desde aquí puedes pegar un cohete Voy a probar Venga A ver ¿Dónde pegarías el cohete? Ya no les das a todos Como antes Aquí estaría dando a cuatro Quedando afuera Escapo Pero Puedo poner guardias Déjame ver No quedaría en guardia ¿Aquita? Desde aquí no ves a nadie No me jodas Quedarías en guardia Por si se te cruza Algo Perdido Amir, quedarías en guardia. Eterno. Sonia. ¿Quién más? ¿Vuelva? ¿Quedas en guardia? ¿O no quedas en guardia? Por si vienen hacia aquí adelante. No, no quedas en guardia tú. Macho tampoco. Qué miedo. Vamos a jugárnosla. Aquí. Ojalá de ese colega. No les has dado ninguno, me cago en la... A ninguno les ha dado. El enemigo sigue en pie. Solo he ido a uno. Dios santo. Dios santo. Esto va a ser brillante. ¡Vamos! 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 que mal no haber dado con el cohete por dios es que si no los podría dejar un poco atontadicos no, es que no mato con la espada no mato a ninguno al sectoide si pues te la voy a por ti sectoide mi ataque es potente no puedo irme muy lejos dios mio va a ser un festival de lo modesto va a ser un festival no puedo moverme oh dios hostia fallao vaya si me disparan vaya que ha sido eso pero me lo han desorientado y este que tiene vale esto va mal vale es uno y este este tiene el bopi creo que me han dado vale son dos hostias no puedo centrarme todos desorientados estoy haciendo intentando esto es una pinta fatal esto Shani aquí No sé qué o no ¡Están todos por mí! Esto se lanza llamas aquí ¡Flamethrower, engañado! ¡Flamethrower, engañado! ¡Coño! ¿Este se inmune? ¡He pillado, hijo puta! ¡Que se inmune, cuerva! Estás desorientada, pero... ¡No puedes moverte, cuerva! con el aturdir que tiene son 38 hay cuerbecita que no te dejan ni curarte 63 prévalo prévalo me acabo en Buda ni de cerca este se que podrá hacer algo aliga cal no es 100 si no es 100 si no es 100 no me jodas no llegas a ningún lugar 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 La tiradora, 40, 29, la tiradora no tiene nada. ¿Puedo tirar a 3? Solo a 2. Cierra en medio. ¿Solo desorientado a 1? Qué rico. Aquí. ¡En marcha! Ahí es Telefon 59. Se está quemando. ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Ajustando tiro! Y Eter es el que me queda. ¡Me quedo sin munición! ¡Maldita! 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 Esto lo mata, esto lo mata, esto lo mataría, es pecado. ¿Probarías aquí? ¡Sufre mi ira! Ese es un puto roce. ¡Evitan la fuerza bruta! No me jodas, que no te puedes esconder en ningún lugar. Aquí quedaría súper cubierto. Te meto aquí. Pero que me quedas. Te meto aquí. ¡Ay Dios! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Espérate aquí! ¡Me han dado bien! ¡Espérate aquí! ¡Muy bien! ¡Espérate a esta puesta! ¡Le abrigo! ¡Espérate a esta puesta! ¡Increí. ¡Me deje! Eter, está claro O perrico Perrico, ¿cómo deja eso? Es un 43, va a tener que ir Eter Eter, en este caso vas a mover primero Este es nuestro mundo Hostia, me ha dejado Otro rojo, eh Me cago Debo mejorar mis ataques Bueno, pero al menos me ha soltado esta Y donde corre, vuelves a correr aquí A ver, vuelva Haces un correo y disparar A toda leche Te sitúas aquí ¿Está despejado? Y no fallas, ¿eh, ahora? Perfecto Mejor así Está casi muerta, ¿eh? Por eso Poca munición Aquí, ¿a quién ves? A casi nadie ¿Quién es el quemado? El quemado Es la mía, la lanzallamas Hasta que no No muevas Te curas Y ahora A este no le haces daño Voy a poner la lanzallamas Ahora pensamos ¿Qué hacemos? Si sacrificamos ¿O no sacrificamos? ¿Tú a quién ves? 46 y 23 Está rico Pues vas aquí, perrito No hace falta repetirlo No por coger esto, sino A los técnicos les encantará ¿Eh? ¿Por qué no disparas, perro? Perrito, tío Pero si no estabas En primer movimiento ¿Por qué no te ha dado No riesgen, tío? Y estos que están aquí Que no hacen nada Y ven Los voy a exponer Porque es que ¿Qué hay ahí? Hostia, son un 57 La cegadora La cegadora le hace daño Al imbécil Esto tampoco ¿Estáis mirando? Espérate ¿Y a ese? ¿Por qué no lo ha desorientado? De verdad, tío Estoy un poco perdido ¿Por qué no lo ha desorientado? No les hago daño. No les hago daño. Voy a marcar al sectoide. Finalmente. Este es balón, tío. ¡Qué maestro! ¡Otra víctima de la campaña de los invasores! ¡Mi primera muerta! ¡Eso ha dolido un poco! Vale. Bueno, alguien ha fallado. ¡Recibimos fuego intenso! Esto tiene un lanzar a nada. ¡Vale! ¡Eso ha dolido! Venga, perrito. ¡Me están flanqueando! ¡Me estoy asando! ¡Vuelve ahí! ¡Eter! Podría ir a por el dron, ¿eh? Pero... Podría ir a por este mejor. ¡Por los templarios! ¡Hostia! Había uno aquí. Le he hecho a Heter con los putos rosados, tío. No tan cerca como necesitamos. Si paso aquí me quemo. Hay Heter. Te dejo muerto, tío. Te dejo muerto, tío. Te voy a encender. El único lugar bueno es este, pero me queman. Aquí también iría quemado. Aquí estoy abierto con muño. Aquí. Cuervo. Cuervo. A ver si les puedo tirar un humo a estos. A estos dos. A estos dos. Vale. Te guardarás un humo para el final con estos dos. Alicante, tienes que cargar el arma. Primero, vamos a empezar aquí. Alcanzas con una granada aquí arriba. Sí. Aquí, catch! Tema por culo, hijo de las mil putas. Huerba, tú alcanzas con el humo, ¿eh? Aquí. El humo los protegería a ellos, pero por otra... Aquí podría hacer un... Me canso de esperar. Estabilizar. No tienes nada roto. Te pondrás bien. No tienes nada roto, Felipe. A ver. Está rico. Quedan dos, ¿eh? Está rico. Se va a curar. No te muevas. Te recuperarás. Mira los que vas a animar. Y... Levalo, tío. Está remedio. Ajustando miras. El Yonki también está. Yonki también está. Yonki, tú vete... A ver si puedes... Mira por el robotico. Te haré caso. Vaya, por Dios. He fallado. Me queda la cuerva. Pero cargas. Lo que va a hacer es echar un humo. Que va a ocurrir... A los dos míos... Y al enemigo. Un humo lanzado. No, perlico, ¿eh? Mierda. No, que nada, no. Hijo de las putas. Hostia, una desorientadora. Están intentando flanquear. Creo que no puedo centrarme. Vale. ¡No se profanen! Vale. ¡Claro! Vale. A Ether no lo han... A ti no te han jodido. No. Ataco por mi gente. Hola. 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 Y me escondo aquí. Espero que no me salga más gente por ahí detrás. ¡Los guardias de los ancianos están cerca! ¡Toma ya, tío! ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Toma ya, tío! ¡De verdad! Cuerva. Cuerva, estás desorientada. Solo puedes mover un rincón. Carga. Lista para atacar. No te quedas con la guardia. A ello voy. Aquí. Ya voy. ¡Mira la tira, Sampón! No me jodas, hombre. ¡Ni de cerca! Ya me puedo comprobarse de hacer nada. Vale, vamos. Ya estoy. Guardia. Afirmativo, cubriendo. Junkie, recarga. Preparado. Y pruébalo. ¡Está muerto! ¡Tiene que estarlo! Alicante. Recarga. ¡Oh, sí! ¡No hay maledad, tío! ¡No hay maledad! ¡No hay maledad! ¡Está claro! ¡Ni de cerca! ¡No hay maledad! ¡Recibiendo tiros! Vale, ya eran los cuatro. ¡Fuego intenso en esta zona! Que van a ir a por ETHER. ¡Nos lo prometió! ¡Lo prometió! ¡No pánico! Lo dejan aquí. ¡Mierda! 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 ¡No sé si está libre! ¡Vale! ¡Dios santo! A este tío se le ha parecido. A este tío se le ha parecido la Virgen varias veces, ¿eh? ¡Mierda! 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 ¡Tire de Wipna, Rond! ¡Hombre, tú estás despertado! ¡16 por ciento! ¡Vaya p***! ¡Maklott, tío! ¡Eres el hombre más afortunado del mundo! ¡Carga! ¡Vuelvo al combate! ¡Has fallado! ¡Ajustando tiro! ¡Perfecto! Tú vas a tener que correr, cariño. ¡Cómo te movemos! ¿Qué dices, cuerva, desde aquí? ¿Tienes un buen tiro? ¡Vale, iré! ¡Caxica, papás! ¡La Virgen! ¡La Virgen, tío! ¡Venga ya! Un 81%! ¡Supongo que está bien! ¡Supongo que está bien! ¡Aquí, no te quemas! ¿Verdad pasando por aquí? ¡Afirmativo! ¡En camino! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, te queda sin guardia! ¡Explorando! ¡Aquí, te quedas sin guardia! ¡Aquí, te quedas sin guardia! ¡No hay problema! ¡Bien, perrico! ¡Blanco batido! ¡Eso es todo! Hostia, me acaba de levantar un muerto aquí al lado ¡Venga ya! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Me están disparando! ¡Cuánta gente! ¡Qué mal lo tienes, Maxi! Hostia, maldito ¡Qué suerte que se lo ven! ¡Bien, Ether! Vale, vamos a por Ether Yo también estoy viendo a la Virgen con los fallos de esta gente Lo mismo lo que están probando Es algo que revienta a los dos ¿Sabes? Por cojones tengo que ir a por este ¿Sabes? Hostia, luego quedo... Ah, no, que puedo moverme Que puedo moverme Pues aquí ¡Un golpe justo! Y el muerto se cae Y el muerto se cae Dale, cuerva Dale, cuerva Desde aquí deberías poder dar a este Pero luego te quedas a merced de este Pero luego te quedas a merced de este ¿Qué rico? No ves a nadie Excelente, tío Me estás haciendo el penas Bien, técnico Tío, perfecto ¡Blanco neutralizado! ¡Munición negativa! Estoy a cero ¡Blanco neutralizado! ¡Blanco neutralizado! ¡Blanco neutralizado! ¡Blanco neutralizado! ¡Blanco neutralizado! ¡Rápido a por la presa! afirmativo he fallado tengo uno pensaba que había fallado con un cien por cien muévete cariño porque estás participando menos y la verdad es que necesitamos aquí aquí venga vamos a ver si levantas para chiquilla si tú lo dices si te lo digo si ah no la puedo no puedo usar el botiquín no puedo no me dejo usar el botiquín de momento me quedo aquí está estabilizada venga vale que bueno mi chico bien ese crítico solo queda este cabrón no aguantaré mucho en esta posición no no tienes que aguantar mucho solo un turno más y luego ver si les queda más gente o no les queda vender desde aquí te destrozaré menos 1 5 confirmación positiva zona segura menos 1 5 estado confirmado misión cumplida dios mío es probablemente la mejor misión que he hecho en mi vida tío qué locura qué locura de misión tío me he llevado los 15 por delante no los tenía ni contados 5 heridos ningún muerto ningún muerto ningún muerto dicen que puedo llevarme cadáveres ojalá sea de rato no apuntar cartel sí formación pandilla y alguna formación más uña uña me gusta cómo puedo hacer así 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 mis niños solo salen 6 eh pero oye vaya misión por fin una misión redonda tío difícil mira por la por la otra igual que me mataron a 4 cómo he sufrido tío cómo he sufrido y en teoría decía que me podía llevar cadáveres ojalá sea verdad continuamos 5 heridos de 8 20 años de paz y prosperidad no se verán desechos por los actos temerarios que han cometido hoy unos cuantos disidentes descarriados apoyamos a los ancianos confiamos en su juicio y superaremos esta crisis que bien han jugado uno de los novatos mira lo que va aquí y Eder es el 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 tío que va con las espadas es fundamental la misión de pegar y mirarse o bien el perrico también ha jugado muy bien era novato y ha jugado muy bien 22 días 24 5 y en matlo perry concedidas vamos a acceder era soldado solo lo que me hizo Belén muertes de las alturas con lo apuntado voy a hacerte lo apuntado venga si vamos cambiando y vamos haciendo cosas diferentes cuerva cuerva no ha estado mal ha fallado lo que no está escrito pero pero bueno hostia desorienta cuanto falla no lo tenía no lo tenía en la cabeza que esta desorienta cuanto falla o sea esta es más para este hace daño a los mecánicos un cono de objetivos esta es más buena pero le voy a hacer esta esta se va a concentrar en cosas de lanza arcos macló chavo primero hostia estos no eran cabos primero ninguno dos de munición para mi recortada yo creo que si contra la misma más 10 de puntería más 10 a crítico esto está muy bien porque tengo esto el no acabar la misión pues voy a hacer este me mola más este pero voy a hacer este porque como puedo lanzar los disparos con el segundo repitiendo me daría un más 10 perrico recluta a ver que te hace perrico está muy bien vale especialista me gusta una misión tres bajas chicos perrico una misión tres bajas una misión tres bajas y tiene se puede hacer amiguito de alguien aquí vamos recluta Khan mira una una y el Khan una tres bueno muy bien reclutillas y vamos a hacer reclutas armas pesadas me gusta Yongui hacer daño me cago en la leche hacer daño con los cohetes que luego se van donde se les da la gana como me ha fallado a mi la poetera está desmayada y recluta Khan asalto también aturdidor escopeta vale pero a ti te especializaré en cosas escopeta vale volvemos atrás a ver Yongui de quien te puedes hacer amiguito de éter de éter volaría de Belén de Belén eres un buenazo pero va así ah no todavía no pueden juntarse creo creo que no pueden juntarse que no les dejan venga mira mira lo que me estoy trayendo y eso que un lancero aturdidor un sol tres soldados Apple dos restos de drones un purificador estos cabrones vale por eso está cubierto de dos víboras perfecto dos sectoides diez suministros bien poquitos vale estas misiones sobre todo es para atrás de cadáveres núcleo de léreo cuatro cristales y cuatro aleaciones alienígenas y una reacción inmediata avanzada no está mal tío no está mal si si estás contento eh Taigan te he traído vale tres aleaciones tres aleaciones acepto tres aleaciones el lancero tres aleaciones tres aleaciones pues chicos ha sido una misión como la copa de un pino tío una misión increíble pero increíble increíble ni ningún nada que decir del pedazo de misión que me acabo de marcar me he quedado con 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 la foto y vamos a ver soldados y Eter está bien Eter está bien los disparos quedan pegados Cristof es del otro grupo Pochola es del otro grupo Chojin Salami tengo gente para meter una dos tres cuatro cinco siete ocho nueve diez tengo diez y tengo sobre todo tres días blanqui tres días lunita cinco macló los de las encubiertas tal como los metes los tienes que volver a utilizar a ver si consigo que algún cabo sobreviva y me suba y me suba a nivel pues chicos hasta aquí ha sido de las mejores misiones que he hecho de verdad o sea yo me he visto muerto mil veces mil veces y oye hemos salido mi luna a veces la suerte a veces la suerte también me sonríe yo creo que eso de se movían menos y disparaban menos era un poco para todos estas misiones son chulas vale la pena porque te traes un montón de un montón de de muertecitos lo dejamos hasta aquí super misión nos vemos hasta luego chau ¡Gracias!